A la gente de Escalada, saludos, lo que dijo, una persona más que para hablar, que no la conozco, para que, bueno, tuviéramos esta sensación localista, por supuesto López, haciéndonos visualizar el tema de la colonia, enfrentado a lo que es la colonia agrícola criolla, que fuera de la forma ligera, que fuera de la fundadora, no son chauvinismos, son cosas ciertas. Así que se le digo. Yo tengo que leer de Sánchez una, el resumen, dos pequeñas afirmaciones más porque no pudo venir. Es otro hombre de Escalada, es otro hombre que trabaja sobre la biografía de un señor Casanova y que al tema que desarrolló recién Esteban, la visión previa, la Escalada, ¿no es cierto? Así como quienes hablen de la luz, no sé si después va a hablar también José Hipólito, nos va a hablar de marcarse en la luz. O sea, hay siempre etapas previas, ¿no? No tenemos que llegar a los pueblos originarios, que no existieron nunca, ¿no? De origen de América no hay nadie. Pero bueno, sí, nuestros mundos indígenas son barradables. Bueno, voy a leer, porque no quiero que me pongan ningún papel, no puedo responder. Osvaldo José Sánchez, mañana me voy a poner. Remedio Escalada, pionero, primera mitad del siglo XIX. Pero la verdad que se remota a más atrás. La historia de Remedio Escalada se inicia cuando herederos de Marcelino Galíndez, es un nombre que hay que tener presente en la zona, venden al ferrocarril del sur en 1897, pero son los herederos de Galíndez, 128 hectáreas para ser destinadas a talleres, a lugares de carga, a la construcción de viviendas para el personal y a la instalación de la estación. Historiadores como Antonio Toraza, un historiador muy grande del Partido de Avellaneda, nuestro querido Alberto de Paula, ni hablar de Lomas, y Ramón Gutiérrez. Ramón Gutiérrez es, vive todavía, es amigo y es miembro de la Academia Nacional de la Historia. Entre otros, llegaron a determinar que Marcelino Galíndez cumplió la función de alcalde de la Santa Irmaldad de Quirmes en 1812, que en ese año compró un campo del militado por Basavir Basso, hay que estar viviendo en Escalada para dar recuerdos, de Baperón, de Esa y Roma, con una vivienda que fue nombrado en 1803, este hombre, que de la nombre está en un arroyo, estanquero real, y que se asentó en la zona. En este trabajo se demuestra con una ilustración, a mí me la dio, el lugar donde tenía el casco de la estancia y el estanco. Y es una fototeca que encuentra en la Biblioteca Nacional, porque tenemos que distinguir también aquellos que se meten en los archivos, pierden sus días, su tiempo, rastrean, esto lo buscó en el tesoro del archivo de la Biblioteca Nacional. Hay que entrar, hay que ir como investigador, pero está el tiempo. Hizo origen de nacimiento y conformación familiar, en archivos eclesiásticos. Es un buceador, es uno de esos personajes que cuando uno dice, ya está todo escrito, no, no está todo escrito. Hay gente que publica documentos, 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 y no lee los documentos. En el caso de este amigo, Valdos Sánchez, amigo nuestro, ¿no es cierto? Y se volvió a leer los documentos del Librazo de De Paula, publicado con Ramón Gutiérrez en 1969, que son 30, 40, 50 páginas del libro. Y lo volvió a leer, y ahí me desayuno yo, que estoy trabajando sobre Tomás Leggero, no sé cómo hace 20 años, que el alcalde, que el alcalde cuando tiene la donación de tierras fiscales en 1821 por Martín Rodríguez. Y yo pasé por ese documento y no lo leí, casi me he perlutido. O sea, hay que buscar, y buscar. Por eso hay que ser divisionistas, como metodología histórica. Bueno, pero esto no lo dice Sánchez, tío. Y es general para el lado de uno. Bueno, y no le voy a contar nada más que esto, pero digo que este trabajo es un adelanto que tiene, porque supuesto uno escribe y no tiene plata para publicar, de un libro que tiene trabajado en el capítulo 4 sobre la parroquia de Remedios Escalada. Porque él ha trabajado muchísimo, yo presenté uno de sus libros muy, muy bueno, sobre la estancia de Nuestra Señora de los Remedios. Son nombres seculares, estos nombres religiosos. Nuestra Señora de los Remedios, Nuestra Señora de la Paz, la Virgen del Tránsito, que la gente no sabe que es Nuestra Señora de la Asunción, que ahora se nos robó a ver a Nera. Y entonces nos tuvimos que crear otra vocación de Virgen. Entonces eso fue cosa. Entonces en la historia, porque también nos hemos robado los localismos, se nos llevaron el curato y fundaron la Virgen del Tránsito, que es Nuestra Señora de la Asunción, 15 de agosto. Así que acá salieron la segunda generación, después de la Virgen ir a buscar una Virgen, porque estábamos sacándonos los ojos, como acostumbramos al pequeño. Y allá por 1860, bueno, se busca y se trae la Virgen del Tránsito de la Paz. Bien, pero cuento dos cositas más, y no me ponen esa cosa. La historia de la Virgen de la Escalada se inicia cuando el heredero de don Marcelino Galíndez vende el ferrocarril. Al poblado se le fue recitando el derredor de esas instalaciones y fue llamado, como fue contado, Carlos Talleres. La estación recibió ese nombre, pero para nombrar a sus habitantes, o a cualquier hecho que ocurra, ya había que hacer la aclaración de los talleres de la Nuz o de los talleres de Lodas. Ante la segunda década del siglo XX, su población alcanzaba a los 18.000 vecinos, y estos querían tener una identidad distinguida y única, como se ha contado, en todo sentido, se formaron comisiones de ambos partidos para darse un nombre común. Quiero decirle que Escalada pertenecía a López durante bastante tiempo, y a nuestra diócesis, por bastante tiempo, hasta que, bueno, se crea la diócesis de la Nuz y después se queda Avellaneda. No, la diócesis de Avellaneda y Avellaneda se pega con la Nuz. Las jurisdicciones son importantes, no coinciden las jurisdicciones civiles con las jurisdicciones militares, con las jurisdicciones eclesiásticas. Por eso a veces a uno se nos embarran los planos, hay que estudiar por eso, pero muy bien. Bueno, y después, como no voy a ver nada, está el nombre de las familias que fue descubriendo, porque además hizo genealogía, que también es bastante, pues, ese es uno de mis vecinos, muy pesada la genealogía, cuando empezamos a leer los nombres se confunden los vecinos. Garíndez, como enviuda, como se casa de vuelta, todo es perigual. María Terraza, son los nombres de los filitivos de los nombres de nuestros historias. Los nombres de los primitivos vecinos de la zona de Escalado. María Terraza en el 1802, Tomás Adorías en 1805, Tiburcio Terraza en 1814, Luciano Antonio Ballester, que se pelea con Grigera, un nombre que recibe dos, dos de las treinta suertes de chacras que tuvimos en 1821. Esto todo coincide históricamente con lo que nos ha contado de la colonia agrícola de Santa Catalina. Luciano Antonio Ballester, pleito que duró todo el siglo. Francisco Iberra, don Francisco Iberra, 1814, las milondas de Borges con los descendientes de Iberra. Acá en la otra esquina estaba el almacén de los Iberra. Bueno, en 1819, las otras suertes de tierras, fiscales, que se le dan, los militares no se les pagaban y se les da tierras. Esto es como el gancho con Martín Guerra. Después, el propio soldado que recibió un cazo de tierra lo cambiaba por un kilo de guillera y se lo quedaba el pupero. A ver, mercaderes siempre hubo. Bueno, el general Juan Ramón González Barcarce, 1819. El hermano, ¿dónde está el hermano? Lo perdí. Y Juan Ramón, que en algún momento vende tierras a Grigera. El canónimo Santiago Figueredo, 1820. Tristán Valdes, Nuño Tristán Valdes, perdón, León Tristán Valdes, Nuño. Este está casado con una hermana de Rosas. Hubo problemas también con él. Los cuenta bastante Eduardo Sánchez en el terreno personal conmigo. Bueno, que siempre con Rosas, como después de casi me lo llamó Pendenciero a poner en Wuhan, Dios lo tenga la gloria. Pero bueno, voy a limitar mis colores. A ver si esto no es de la internacional, por favor. 1823, Juan Montes de Oca. Roberto Bilingus, en el 26, Javier Terraza terminó. En el 54, Francisco Cufré, son nombres, Silvana Cufré, Pascuala Cufré, Juan Montes de Oca en el 54. Amén. Aplausos. Aplausos. Aplausos.